Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal. Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video y les agradezco un montón, como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me querés seguir por una de ellas, por allá abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando el año pasado, lo que fue La Voz Chile por este lado o por este otro lado, te voy a estar dejando esa lista de reproducción. Si querés pasarte por ahí, chequear qué onda con ese material que tenemos ya previamente grabado y con lo que será esta temporada. Así que nada, ahí vamos a seguir reaccionando poco a poco. Y bueno, ¿qué más? Compartir, por favor, ayudan un montón compartiendo en sus redes sociales, amigos, amigas, en cualquier lado. Y si me querían etiquetar, ayudarían demasiado. Y nada, vamos a comenzar a reaccionarle a esta audición a ciegas. Es Adonais Nieves y va a cantar una canción, ¡jala madre! Una canción, él me mintió. Si va a cantar esta canción, seguramente su interpretación es muy grande, literalmente, porque estas canciones no la elige cualquiera que esté empezando a cantar o que tenga una voz ahí bien, pero no explosiva, ¿no? Así que vamos a ver qué onda con esta audición a ciega. La Voz Chile 2023. Uy, ¿quiénes son? Beto Cueva, ay. ¿Es Camila que está ahí? No, no, no es Camila. ¡Fran! ¡Oh, qué! Bueno, a Fran yo le he reaccionado en el canal y todo. ¡Uy, madre! Entró un cachito mal, pero es grave, es grave. Él me dijo que él me amaba, no era verdad, él me mintió, yo me amaba, nunca me amaba. ¡Ay, Dios! ¡Chico! ¡Ay, madre querida! Empezamos bien, yo vengo con un viajecito, esta es mi primera reacción después de mi viaje. Extrañaba esto. ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Qué cool eso! No lo habían hecho en otras ediciones, ¿no? Me gusta el juego de cámaras. Los ángulos, ¡ey! Bien pensado. Él me mintió, él me mintió, fui un juego y nada más, solo fue un juego cruz de su vanidad, él me mintió. Ya tiene unos graves muy potentes, súper bien colocados. Creo que acá cuando tengan que venir arriba, se va a ir el carajo. Va a ir el carajo, ¿qué les ha puesto? No el carajo de mal, sino que viene. ¡Uy, verdad! ¡Uy, la madre! Joder, mujer, joder, joder. Es su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro abogado. ¡Soy tan desdichada! ¡Es bozada! ¡Quisiera morirme! ¡Uy, la puta madre! ¡Perdón por la mano! ¡Joder, chicos! ¡Qué lindos que sea la primera a la que voy a estar reaccionando! ¡Uy, la madre! Estoy achinadísimo. Todo, todo. Mujer, mujer. ¡Joder! Mentira, dudera, mentira. Los besos, las rusas, las falsas caricias. ¿Quién ve? ¡Este mesía! ¡Uy, esa voz ronquita que tiene! ¡Esa voz ronquita! Esos breaking que tiene ahí en la voz. ¡Ay, joder! ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué bueno! ¿Así empezamos? ¿Así empezamos? ¡Joder! Se me sale el calzón, literalmente. Tiene una muy buena proyección. Tiene un color de voz súper, súper particular. Y creo que tiene una... Ya tiene magia en la voz, chicos. Cuando hay magia en la voz, no hay con qué darle. No hay con qué darle. Y creo que eso también es, aparte, la interpretación. Porque no está haciendo una versión de Amanda Miquel. Está haciendo su versión. Está haciendo su versión. Lo dije yo primero, querido. Yo lo dije primerito. No, 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 vamos, ¿qué pasa? ¡Uy, no, joder! ¡Ay, ay, ay! Apuesto mucho por ella. Apuesto muchísimo por ella. Tiene color de voz. Tiene marca, chicos. Tiene marca. Es la voz súper reconocible. Por favor, que no la saquen de su zona de confort. Me refiero que... A veces quiero que la saquen de su zona de confort. Pero cuando ya tiene tan marcado el estilo vocal. Cuando ya tiene marcado mucho su estilo general para interpretar. No me gusta que lo saquen. Antes creía que era muy bueno. Con el tiempo fui entendiendo que no está tan bueno que los vayan sacando tanto de su zona de confort. Porque cuando ya alguien tiene sello, está bueno explotar ese sello más todavía. No sacarlo de la zona de confort para que... No. Ya aprendí con todas las voces que reaccionaba. La voz Chile, la voz Argentina, la voz Perú. Y ahora también tengo la voz Kits Uruguay, me parece que es. Yo voy aprendiendo, chicos. Esas cosas se van... El conocimiento se va obteniendo a poquitito. Puma. Ay. Joder, no sabía que estaba acá. Uy. Chocotito. El Prince Royce. Ay. Calmate, calmate. Ya estaba muy ahí arriba con la voz de ella, pero ahora con... Ay, querida, querida. Querida, querida, querida. Sí. Yo era todo, expresate por favor, porque la partiste a la mitad. La partiste a la mitad. Ay, no, querida. Adonais. Adonais. Qué lindo nombre. Tiene personalidad vocal, tiene personalidad escénica, tiene un voz a ronder y... Y tiene ya nombre de estrella, chicos. Mira, lo que tú sentiste, yo lo sentí. Ay, yo también lo sentí. Primera vez. Allá en la barra. Se sentió a través de tu lado. Primera vez que estoy en este sitio y alguien me eriza, me levanta la piel. Te tardaste, querido. Te tardaste, si te erizó la piel, te tardaste bastante. No empieces a buscarle la vueltita, porque se tardaron en dar su vuelta. O sea, cantó el primer coro y todo y la teoría rompiendo allá arriba y no se da vuelta. Es posible que a lo mejor te haya pasado a ti lo que dice la canción. Debe ser que te rosa muy adentro, muy de cerca. ¿Cierto? Porque algo te pasó. Y ese algo... Yo quiero, ¿saben qué? ¿Sabes lo que quiero yo? Están muy lindas las producciones de La Voz. Hay algo que después me empieza a chocar, porque creo que la primera canción que eligen el cantante o su carta de presentación es la que eligen ellos. Y después que la producción les ponga las canciones, no lo veo cool. De mi parte, no sé si ustedes pensarán lo mismo, porque la producción le pone canciones que quizás no están en lo que ellos se puedan... Al no ser en los duetos, cuando hacen duetos, ahí me gustaría que les pongan una canción que sea difícil para ambos y que estén en 50 y 50. Pero las demás canciones me gustaría que las puedan empezar a elegir los participantes, que tengan su repertorio. Quiero estas canciones porque es donde ellos se lucen. Si la producción te pone algo, no está lindo para ellos. Siento que no siempre se alcanzan a lucir tanto como deberían los participantes dentro de La Voz. No sé, es mi punto de vista. Yo como espectador digo, es que me parece chocante de que no puedan ellos elegir todas sus canciones. A no ser como les decía yo, que en los duetos o en las batallas, ahí sí la producción les ponga algo para quebrar un poquitito eso de lo que viene ya de su zona de confort. Personalmente, me siento eso. ¿Y? ¿Me estás transmitiendo? ¡Wow! Me pasaste tu sufrimiento, tus lágrimas. Yo evito eso porque me pongo una coraza a veces para que no penetre. Pero, no sé, rompiste esa coraza. Me penetraste mi alma. Te felicito. Ahí tienes mucha gente que puede ser tu coach. Yo no soy el que está participando y estoy temblando, boludo. Estoy temblando. Pero si decides venirte conmigo, vamos a llorar juntos y mucho. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¡Epa! ¡Qué conexión que viene! ¡Wow! ¿Hay algo ahí que, no sé, que conectamos? No sé por qué, algo espiritual, algo fuerte. ¿A qué te dedicas acá en Chile? Solamente a la música, tanto en el metro y en cualquier lugar. ¿Eres cantante callejera? Es de Venezuela, pero ya tiene incorporado el acento. Sí. ¡Wow! Te felicito, te admiro, te respeto. Gracias. ¡No! Gracias por tu palabra. Adonais. Me sumo a las palabras. Bueno, chicos, recuerden que yo estoy, estas video reacciones, yo no sé de música. Yo poquito que voy aprendiendo, reaccionando a la voz o a un montón de cosas, mirando videos de Chris Rocha, Ceci Dover y otros coach que la tienen clarísima. Voy aprendiendo y tomando conocimiento para tener una buena reacción, ¿no? Para tener una reacción y tener como un léxico bastante decente. A veces me voy a la mierda. A veces me voy a la mierda, pero para que tengan en cuenta que no soy un experto ni nada por el estilo, soy como usted, un público, nomás que por suerte tiene un canalcito de YouTube y puede expresar lo que va sintiendo como público. Así que nada, para aclarar, seguramente va a pasar a algunos o algunas que siempre pasan y dicen, no sos coach, no sabés nada de música. Calladito, yo acá lo expliqué por las dudas. El Puma, el sentimiento que le imprimiste a tu interpretación nos llegó a todos. Todo lo que ustedes dijeron son los expertos, pero yo ya lo dije antes. Ya lo dije antes. Tu voz y con esa forma de interpretar, yo pienso que eres una clara candidata a ganar esta competencia. Y eso... Yo dije primero que vos también. Lo dije. Bueno, ellos me ganaron porque yo lo dijeron cuando empezó el programa. Yo no. Solamente puede suceder si te vienes a mi equipo. No, en realidad... Qué lindo, qué lindo. Todos acá, todos acá te podemos guiar de la manera correcta, pero de verdad tienes un gran talento, así que te felicito nuevamente. Enorme. Un aplaudo. Muchas gracias. Enorme. No quiero repetir lo que dicen aquí mis compañeros, que estoy tan de acuerdo. Creo que nos conmoviste a todos. Creo que atravesaste las murallas, la habitación a cada persona acá adentro y fue increíble. Es un placer encontrarse con una voz como la tuya, con esa fuerza, con esa identidad. Y nos dimos vuelta y te encontramos a ti y fue como... Además, además, tiene demasiada onda. ¿Qué onda? Para mí es un honor tener otra voz en mi equipo y que esa voz seas tú. Porque en verdad traes una identidad y una fuerza sin igual. Sin embargo, yo sé que en manos de cualquiera de nosotros cuatro vas a estar increíble. Y como dice Beto, hay un potencial para... Bueno, eso es algo bonito que les digan, ¿no? Porque ya dar que se den vuelta a los cuatro es una posibilidad muy grande. Y recién estamos en... Esa es la macana, que recién estamos empezando. Tiene que ser bastante viva con quien quiere ir, ¿no? Porque tiene que ir a donde una voz como la de ella tenga batalla, pero no tanta. ...ganar y crecer increíble. Así que, mucha admiración y felicitaciones. Obvio que estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Creo que es increíble. No lo había escuchado hablar. Yo lo había escuchado cantar nomás, chicos. Cuando escucho tu voz, yo también aprendo de ti. El intro me encantó porque fue como que hablado, pero cantado, afinado bien, pero susurrado. Como que me estabas hablando al oído ahí directo. Totalmente. Eso fue lo que para mí me encantó. Esa voz como que tomó de sorpresa un misterio que crecía y crecía y crecía. Y de verdad te felicito, estoy de acuerdo con Beto, con mis compañeros, de que vas a, si Dios quiere llegar a la final, si sigues con esa carisma, con ese flow. Con ese flow. Y ese talento, de verdad, te felicito. Yo quisiera... Ay, qué duro que está esto. Quisiera que se vaya con... Fran. Toca decidido. Siento que se iba a ir con... El primero. Nos rendimos a tus pies. Literalmente. Uy. Vamos. Robleta, pobre, a la mami. ¿A quién va a elegir? Bravo, venga. A ti te va a elegir, a ti te voy a elegir hace rato. Y me voy con... El Puma. Yo, con este naso que no voy a oler, lo olfatié. Vieron que les dije, yo quiero que se vaya con Fran, pero se fue con el primero. El Puma. Era obvio. Era obvio. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Los conocemos? Por favor, sí. Bueno, chicos. Gran participante. Empezamos, mamá. Durísimo. No sé de quién fue la primera o el primer participante, pero empezamos durísimo. Recuerden que ustedes me pueden dejar en los comentarios. Yo igual me descargué como 6, 7 videos para reaccionar de La Voz Chile, de los que más reproducciones tienen. Así que eso es lo que más la gente viró o les llamó la atención. Así que eso es más de lo que voy a estar trayendo en estos días. Coméntenme o déjenme el link. Sin link no reacciono, chicos. Sin link no reacciono para avisar de antemano a algún otro participante que les voló la cabeza o que digan que te merece reacción. Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, tiene todo esta mujer. Tiene todo. Tiene, como les dije yo, una buena pieza de Seneca. Tiene una voz súper, súper este que la reconocibla y está. Tiene todo. No se puede decir otra cosa. Tiene todo. Y yo ya la puse más en el fuego que esta mujer. Si lo hace como entró así a este primer show. Partiva nomás. Besos, abrazos. Nos vemos en la próxima.